Este año vamos a volver a batir el récord de la inversión extranjera en el país. Así de categórico fue Pablo Longueira al referirse al ingreso de capitales foráneos a Chile este año, simbolizados en los 1.500 millones de dólares que se invertirán en la compra de Cuprum por parte del grupo principal. Y las cifras lo respaldan. A agosto de este año, la inversión materializada en el país supera los 14.200 millones de dólares, un 46,8% más que en la misma fecha del año anterior, y que de acuerdo a la proyección del gobierno, sobrepasaría los 20.000 millones de dólares en 2012. Según las autoridades, el nuevo golpe en el mercado de la SFP demuestra el interés que tienen varias empresas extranjeras de hacer negocios en nuestro territorio. Es una señal de país de confianza extraordinaria en un escenario internacional que cada vez se observa con mayores dificultades y con una volatilidad tremenda. Pese a que grandes proyectos energéticos han sido paralizados por la justicia, como por ejemplo la termoeléctrica Castilla, es este sector el que concentra el mayor interés de los inversionistas. Más atrás se ubican agroindustria, infraestructura y servicios, aunque la minería sigue aportando el monto mayor. Debido a los desafíos que tenemos como gobierno y como país en el ámbito energético, obviamente las industrias energéticas van a tener un mayor interés de venir, ya que saben que la demanda está creciendo por fuentes energéticas y por lo tanto este es un muy buen negocio. Inversiones que según los expertos, impulsan las cifras macroeconómicas del país, debido a la generación de empleos y el dinamismo que entrega la demanda interna, aunque también generan algunos efectos negativos. El año pasado de los cerca de 17 mil millones que entraron por inversión extranjera, alrededor del 40% fue inversión financiera, fue al sector financiero, por lo tanto eso claramente es un elemento que puede tender a desactivizar nuestro tipo de cambio y ese es un elemento a tener en cuenta. Algo que seguro no tendrá muy contentos a los exportadores, pero la inversión extranjera está llegando sin freno. Si se concreta la proyección del gobierno, esta habrá crecido más de 10 veces en la última década. Rodrigo Guerra, CNN Chile.